Al alrededor de 2.500 dólares fue el donativo que entregó Autónica a Cruz Roja Nicaragüense como un aporte al Plan Playa que ejecutará dicha institución en esta Semana Santa. Como en años anteriores está haciendo un donativo de 150 camisetas y 10 recolectores de basura para que la Cruz Roja se apoye, como en años anteriores, con estos artículos. Llevamos más de 8 años dando donativo a la Cruz Roja como parte de nuestra política de responsabilidad social empresarial y reconociendo la importancia del servicio que brinda la Cruz Roja a todos los nicaragüenses. Anda cerca de los 2.500 dólares y invitamos a las demás empresas también a que se sumen a esta actividad. Cruz Roja hizo el llamado a las empresas que les brinden apoyo ya que requieren de unos 6 millones de córdobas para poder brindar dicha cobertura en las diferentes playas del país. Este año Cruz Roja Nicaragüense desplegará alrededor de 2.000 voluntarios en 32 filiales del país. Este donativo viene a ayudarnos también a mantener nuestras playas limpias con nuestros recolectores y también a la protección de nuestro personal voluntario que va a estar de 8 a 5 en las playas. Nosotros siempre recomendamos utilizar ropa fresca, utilizar bloqueadores, protección de sol y estas camisas manga larga vienen a apoyar también a parte de nuestros voluntarios. Invitamos también a las demás empresas a que se sumen, así como se suma Autónica, al apoyo y la recaudación para todos estos voluntarios. Recordando que nuestros voluntarios están en las playas desde el jueves santo hasta el domingo de gloria, pero sobre todo que estos voluntarios no reciben nada a cambio. Dejan a su papá, a sus mamás, a su esposo, a sus esposas por estar en las playas. Así que seguimos insistiendo, seguimos diciéndoles a los televidentes que si quieren donar, a las empresas que se quieren donar pueden visitar a nuestras filiales, pueden contactarse con nuestro personal de recaudación de fondos o simple y sencillamente entrar a www.cruzrojanicaragüense.org.ni donde tenemos el link de donación. Así como Autónica se está sumando con la entrega de camisetas, también necesitamos gorras, licras, camisa alicrada, bloqueadores, chinelas, todos los que son los productos en especies, porque también esto a través de la sede nacional es distribuido a toda nuestra red de filiales. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias!